¡Suscríbete al canal! La gente que comparte los videos, hermano, bacán, esa gente, le da todo el color del mundo, pa, pa, ya, hermano, ¿qué va? Síganme en Instagram, hermano, si me quieren seguir en Instagram, síganme en Instagram, César Music ahí, le da todo el color del mundo, ahí subimos siempre las videos, reacciones, hermano, y le damos corte, bulloro, ¿ya? Ya, me voy a dar un espacio, hermano, me voy a dar un espacio para mandarle un saludo a un montón de weones que están allá en mi pega, que malo que han weyado, que el saludo, que el saludo, ya, hermano, les voy a mandarle un saludo. Y se los voy a mandar con todos los apodos que tienen los weones, así que, hermano, espérenme, voy a bajar mi lista, ¿a dónde está mi lista? Aquí está mi lista, no. Ya, de partida le vamos a mandarle un saludo, hermano, esto fuere huevos, no, a ver, tiré huevos, le vamos a mandarle un saludo al gato cósmico, hermano, al Doraemon, al Doraemon de allá de la pega, le vamos a mandarle un saludo al Novita, le vamos a mandarle un saludo al George, hermano, enano, maldito ese, al George, de la Peppa Pig, a los Peppa Pig también, hermano, de pasada, que son la misma familia, esos weones, le vamos a mandarle un saludo al agente topo, y le vamos a mandarle un saludo a quien más, a quien me falta, a quien me falta, a quien me falta, a quien me falta, al Patty Maldonado, le vamos a mandarle un saludo también, al Patty Maldonado, al Zuneo, al Novita, al agente topo, y al algodón de azúcar, hermano, que lo cambiaron de campamento ahí y lo mandaron por otro lado, por un weón, ya, eso, hermano, después de haber dicho todo eso y agarrar para el weón a los weones, nos vamos a ir con la reacción, hermano, ya, ay, me falta uno, pero ese es de otro turno, hermano, ya, le vamos a mandarle un igual, igual un saludo al Kim Jong-un, oh, y me faltaba uno, hermano, me faltaba uno, le vamos a mandarle un saludo al retrato hablado, hermano, que igual está allá arriba, al retrato hablado, si no saben quién es el retrato hablado, hermano, busquen, busquen ahí en internet, retrato hablado, y les va a aparecer al tiro, hermano, es igual que ese weón, ya, eso, después de haberle hablado tanta mierda, hermano, nos vamos a ir a ver la reacción, que es a lo que vinimos, ya, eso, eso, déjenme bajar esta pantallita, me mandaron este video, después de haber visto el segundo video, me mandaron este hermano, que es la compa, las compas no muerto, dos mil veintiuno, este le hicimos la reacción a las compas no muerto, dos hermanos, el otro día, así que hoy día, vamos a hacerle la reacción al primero, que es el que deberían haberme mandado, antes de mandarme el segundo, hermano, vamos a ir a ver la reacción de este, ya, vamos a ir a ver qué pasa, déjenme su corte, maldita sea, ya, yo voy a ir nombrando, porque si no me equivoco, a ver, este no tiene los nombres, este es el Sejo, hermano, para los que no los conocen, yo no los conozco a todos, no sé quiénes salen en este, en este video, el DJ dice DJ Kassi Beat, no, DJ Kassi, ya, este brother es el Sejo, este loco tiene buenos palos, ah, mira, viste, salen los nombres, Sejo, doble de filosofía, ya, estamos componiendo los poemas, las compas no para, sigue disparando mucho flow, talento de la calle, lo que suena, pop, pop, ese EJO continúa exportando rima, siempre enfocado con la vista puesta en la cima, dejamos todo el esfuerzo en cada tarima, las compas no muerto, mi pana, seguimos presentes por cada esquina, donde crecí, aprendí a dar lo mejor de mí, oh, y este loco, ¿quién es? a ver, Macmow, supongo que se pronuncia así, Mac, Mac, Mow, Uji, Madafaka, la old, con la nueva school, sacando la cara, gracias al hip hop, están las cosas claras, este es mi barrio, desde pendejo ya no sé ni cuántos años, yo, en la fría nos unimos y nunca nos fuimos, siempre estuvimos, chocaron con un tren, sube el S-decibel, yo represento a la viña del mar, hip hop del undercrow, este es el chiqui, chiqui, magisterio oculto, magisterio oculto, los bengalas son mi sangre, la derecha un labisero, tiene izquierda la que arde, salud compadre, brindis por la compañía, el cop anti-pac, corromante y policía de la antena, directo para tierra mía, esto es, o este loco le pone bueno, pañía, hip hop anti-pac, corromante y policía de la antena, directo para tierra mía, esto es, conmación, terapia todos los días, se retumbará el oído, cada vez que se conecta la, ya esta es la Yalile, a ver, eso, Yali Emsi, lo de los boxeos líricos hermano, mira, la cara es guachupé, jajajaja, buena guachupé, jajajaja, tu se mantienes en selecta, inviertas marras, que fluyen en titanes, conexión de puriteca, consiguiendo los detalles, talle con las énfasis, esta es la brutality, caminando en la... esta mina igual le pone bueno, si, si hace rato que le pone bueno, tiene buenos temas, guan, aquí cantarán todos los boxeos líricos, o no, no sé, la CIA no sea perciba, en aumento, donde todo comenzó y no ha muerto, en esta tormenta descritos, borrones, depresiones y aciertos, ENF Morgan, JARCOMPA, comen asiento, que aún falta viaje, manténganse despiertos, abismo crítico, JARCOMPA, rimando con intelecto, entre políticos que roban ayuda, y crímenes violentos, sé bien donde piso, sé bien donde me encuentro, esto va por mis brox, que se fueron antes de tiempo, y este a ver quién es este, Tauro 82, Falla Ortográfica, ya dale tu corte, fíjate la jeta, no venimos la jepeta, venimos a hacerte una vendetta, la estufa no ha muerto, es el lema, la de que fue la ropera, sigue dando crema, la llama sigue encendida, por mis callejones, nuevas generaciones, ya vienen el camino, hoy vamos a rastarle fuerte, de donde venimos, la compañía, por el ton rap, el dolor, rapiándola a la gente, pa' que se jogue de mente, este es el alcota, de nuevo, va a ser de nuevo, el meo, el meo flow hermano, este es palo, si, es, hormuda, cacho a la pulanta, todo día, si, morra, pa' la tumba, con la tumba, apuntándola al cuaderno, pues voy a dejarles claro, que la, el happy de este loco, igual tiene buenos temas, este es de los sistemas ocultos, ah, que hice, no, de nuevo, a ver, que wea hice weón, puta el weón no weón, aún, ¿dónde íbamos? talento de la calle, lo que suena, ¿dónde íbamos? ser al pie todos los días, se retumbarán los, y aún más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, el mismo crítico, jade, es de una vendetta, la culpa no va a muerto, es el lema, la de que escuela ropera, sigue dando crema, la llama sigue encendida, por mis callejones, no hay más generaciones, ya tienen el camino, hoy vamos a rapearle fuerte, de donde venía, la culpa irá, corazón rap, el dolor, rapiéndola a la gente, pa' que se jogue en el mente, esto pa' que fluya, hay que le murmulla, cacho a la pulenta, todavía es y morra, hasta la cuna, en la compañía, corazón rap, el dolor, rapiéndola a la gente, pa' que se jogue en el mente, esto pa' que fluya, hay que le murmulla, cacho a la pulenta, todavía es y morra, hasta la cuna, apuntando ya, con la cuna, apuntándole al paderno, pues voy a dejarles claro, que la cuna, el javi, mira, haciendo temblar la tierra, la tiene en versos, distribuyendo la mercada local, en sus sectores, porca de la primera plana, estos exis verti, en de nervio, este flow, compadre, aquí no duermen, después de los noventa, las líricas, así que tranqui, que la música, no se sale aquí, tojimos rap, ajo tierra, calle y olora, vete, tamo de nordismo, oh, a este loco, le pone bueno, a ver, quién es este, así que tranqui, que la música, no se sale aquí, tojimos rap, ajo tierra, calle y olora, vete, tamo de nordismo, que queman el, yo, shogun, acá, y que ne, no, rito usa razón, ocupa a dar ese don, demuestra nunca murió, artesana de la rima, restricto rigor, aquí hay sangre de la paja, mezclada con sudor, la cadela y el sol, la tirana y el ron, aquel acopo no lo pude, que antes se esconde el sol, donde cultura entre las piedras, se encontraba el hipó, acá seguimos, en esta compañía grande, donde el sonido, describe una verdad tajante, y sin calmante, es un jarabe, todo es simulante, con la firma de la compa, que es, venodelas, venodelas, frase real, pan de yo, porque se cocina de noche y de día, regamos bien las plantas, son del mantra y melodía, esta en esta día, y dudo, este loco tiene cualquier poder, para cantar hermano, regamos bien las plantas, son del mantra y melodía, esta en esta día, y dudo mucho dejaría, de reconocer que aquí, el rap, nunca moriría, directamente de la compa, estamos firmes, estamos bombas, te pillamos en la rotonda, ten cuidado, con tu, pero, espérate, ya antes de la moto, a ver, cielo en el mic, de la silla, de la zona, por donde yo la camino, donde río, donde lloro, donde muero, donde vivo, lo aprendí, lo viví, no será tiempo perdido, yo no me había dormido, me ocupaba de lo mío, todo el otro, donde se muere, el que falle, ten cuidado, con mi chifra, quiere que esta bomba, salve, MC Ale, de lo fuera de ley, hermano, tu ya te lo sabes, Ale, vamos, dale, Ale, vamos, Ale, tengo la lírica buena, que suena cabrona, en la ley, llegando, dejando la cola, marcando la zona, tirando la rima, que toda la que se emociona, reacciona, que vengo rapiendo, a ciento por hora, papi, no hay demora, es fuera de ley, ya que a la copa, esto es tricura, nunca avanzar, jamás retroceder, no, no, pues tu lugar, llevas a tu razón, acción, la conversión, Nina, dos, sonetos de muerte, ya, es la esencia, y desde la escena, contemplando las miradas, deshaciendo el tiempo, y dejando todo aquello, que consume de mis ganas, va a morir en esto, y renacer en el momento, en la compañía, corazón rebelde, rapándole a la gente, pa' que se pongan de mente, esto pa' que fluya, pa' que le marrulla, pecho de la puleta, todavía, si morredos, en la compañía, corazón rebelde, rapándole a la gente, pa' que se pongan de mente, esto pa' que fluya, pa' que le marrulla, pecho de la puleta, todavía, si morredos, en la tumba, no muere nada, y esta y esta bomba, remesa este terreno, y explota que es la, J.M.C., la cuarta conexión, se respira, ya que copa, ya lo veo, ya en la nota, de la cuarta conexión, carros que era el J, la compa no ha muerto, andaba de barranda, acumulando ritmo, el simple palabra, el carco es mi droga, y nunca me falta, que la mejor se va, de las compas, la copa pura vida, fábrica de, oh, 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 este loco le pone el corte, a ver, acumulando ritmo, el simple palabra, el carco es mi droga, y nunca me falta, de la mejor se va, de las compas, alta, o Elie Naik, también canta aquí, ah, pero aquí la habían puesto, J.M.C., a lo mejor se la envió, el nombre después, creo que yo la conozco como Inei, pero es la misma weá, Jenny Inei, es la misma weá, al revés no weá, es la misma weá, ya, yo la conozco como Inei, no weá, ya, ay, aquí era de los Sin Máscara, baja motivada, visión, acción y bomba detonada, cruza el puente de la ciudad, aparcada, aquí variedad de melodía y tonada, colores, experiencias, tierra bella, con su esencia, gente se une hacia la fuerza, y el cajizo fue la compa, déjame me atiende como son mis compas, trato rap es bueno, pero en las ondas, te lo han de gran, aquí natiendo la tolompa, juro contenido, bienvenido a la zona, y este brother, ¿quién es? como que se me la eran en el nombre, el grafi, el grafi igual canta aquí, puta, y al brother ese no le pusieron el nombre, bueno, eso es mala clase, güey, esa guaya es discriminación, no estaba muerta, la compa andaba de parranda, uno trabajando y otro dando la tanda, oh, el grafi, tiene buenos temas el grafi igual, la compa andaba de parranda, uno trabajando y otro dando la tanda, nadie manda, la compa no ha muerto, te vamos con la banda, grafi para la calle, yo el milito de la tabla, mandamos de bla bla, la fin de estos lápios te traemos la farna, del chamber y salimos en la caverna, la primera manga, yeah, nada más que decir por esta vez, esto fue una muestra desde, la caverna del sonido, yeah, yeah, algo del rap de la compa, la caverna del sonido de la casa, maldita sea, algo del rap de la compa, algo del rap de la compa, la compa no ha muerto, la compa no ha muerto, pegui, 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 breathing the house en la casa yeah hermano este igual está bueno este este igual está bueno hermano la copa no ha muerto 2021 hermano deberían haberme mandado este antes del segundo pero ya ya fue hermano ya lo mandaron igual ya proyecto las copas no ha muerto beat mezcla y producción cejo grabación y edición caverna del sonido producción audiovisual organiza reading the house en la casa ¿o no? sebo parece una a ya hermano está hablando bueno vamos a ir mejor no reading the house en la casa hermano que son los que siempre organizan toda la buena así que eso un saludo para los brothers serie rap así que le da todo el corte ahí con reading the house y que sigan así hermano que sigan sacando palo bueno y le den todo el corte y todo el calling ya eso nos vamos nos fuimos nos largamos sin antes mencionar hermano que se suscriban al canal cesamusic aquí pa cesamusic ahí van activan la campanita hermano se suscriben al canal le dan todo el corte y no se pierden de ninguna maldita video reacción ya porque esta va a ser igual de larga que la anterior eso sin más que decir síganme en instagram como cesamusic igual hermano hoy ya termino cansado hermano todo el wea termino cansado ya eso no olviden suscribirse al canal cesamusic y seguirme en instagram hermano ahí somos un poquito más si quieren me hablan me mandan un video hermano no podéis reaccionar a esto ya ya bacano hermanito yo reacciono chao nos vemos ya eso será hasta la próxima hasta la próxima chao te lo dijo cesamusic en la casa perro una vez más uuuh